Para nosotros es una obra muy importante, una porque es el primer estadio dentro del canto Aguarito Sintético, con dimensiones reglamentarias para el fútbol 11, y también es el primero dentro de la parroquia de Cotonac, en realidad cuando existe el compromiso, cuando existe la necesidad. Yo pienso que la gestión es parte del sistema, es parte de la acción complementaria, que se tiene que hacer entre todas las autoridades de turismo, el GAT parroquial, la comunidad, las comunidades que están dentro de esta parroquia, la municipalidad, su equipo técnico. Hemos armado un proyecto, lo hemos financiado con recursos municipales, hemos hecho la gestión, las acciones con el GAT parroquial, tenemos a Miguelito Otega, que en realidad es un joven muy activo y le ha metido muchas ganas en este proyecto, y en realidad para mí es satisfactorio venir por segunda vez al iniciar este proyecto, porque vine cuando hicimos la socialización con el proyecto para preguntar si es que la asamblea requería o no esto, me dieron la orden y ahora venimos con el feliz término de decirles aquí está la obra que ustedes como mandantes hace meses atrás dispusieron. Este es nuestro rol en realidad como servidor, como alcalde, el cumplir y satisfacer cada una de las necesidades de cada parroquia, de cada comunidad en nuestro cantón. Yo pienso que así poco a poco vamos a ir recobrando y vamos a hacer que las necesidades insatisfechas, no solamente en servicios básicos, sino que también la infraestructura deportiva vaya siendo menos la que falte en el cantón. Juan Carlos Uriana, alcalde.